¡WAMPUNCHMAN! En este episodio estaremos relatando el como King fue capaz de desmantelar a un clan de asesinos lo cual fue completamente brutal pero bueno ya con esto claro ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Pero bueno comenzamos el episodio en un restaurante donde podemos ver en primera instancia a un tipo bastante misterioso el cual supuestamente está leyendo el periódico pero en realidad se encuentra espiando a alguien más y este alguien es el mismísimo King que se encuentra con su computadora. De esta manera observamos como el tipo que lo vigila se pregunta si es que habrá estado escribiendo un email todo este tiempo o por otro lado está buscando algo en especial mencionando que no importa lo que está haciendo nada va a cambiar su plan. De esta manera ahora si tenemos un acercamiento al héroe King de la clase S que también es conocido como el héroe quien con su sola presencia es capaz de detener a los criminales diciéndonos que no existen muchos sujetos que osen enfrentársele. Es debido a esta situación que un cliente desea eliminarlo y también por esto por primera vez recibieron una enorme cantidad de dinero por lo que en este momento se nos revela que ellos se mueven como una sola unidad de asesinos y no les importa si es un héroe profesional o no ya que con cuidado han rodeado a su objetivo para acabarlo de una vez siendo algo completamente sencillo. Y para asegurarse de que no haya intromisiones también pusieron guardias en las salidas. De esta manera vemos el formato en el que los asesinos se acomodaron básicamente rodeando a King para así poder atacar al mismo tiempo en cualquier momento. Pero obviamente sabemos que no lograrás hacer nada contra un dios. De cualquier manera continuando con este tipo y su plan dice que si quieren que el trabajo se haga exitosamente deben hacerlo ahora. En este momento cuando parece ser que los asesinos estaban a punto de hacer su primer movimiento King dice la frase parece que todos tus amigos están reunidos aquí eres un tonto no importa cuánta gente traigas ni cuánto lo intentes el resultado siempre será el mismo. De esta manera al escuchar estas palabras por parte de King obviamente todos los asesinos que se encontraban en el restaurante quedan completamente sorprendidos ya que saben que estas palabras iban dirigidos a ellos y que obviamente King los ha descubierto. De esta manera todavía para complicar más las cosas King continúa con su frase diciendo ahora pelear contra mí es una causa perdida. Obviamente estas frases aterran a todos los supuestos asesinos que comienzan a percatarse de la verdadera amenaza y crack que es el dios King. De esta forma el líder del clan comienza su análisis preguntándose si realmente King los ha descubierto además de que es lo que habrá querido decir preguntándose si es que estará alistándose para atacarlos. Pero en ese momento se percata de que King no parece lanzarse al ataque por lo que menciona que más que eso parece como si estuviera esperando a alguien. Pero también menciona que con ver a King se puede dar cuenta que al parecer no ha notado al resto de sus compañeros por lo que menciona que es difícil que él crea que todos los que se encuentran en el restaurante son asesinos. Diciendo que tal vez está pensando en cómo salir de esto después de todo hay unos cuantos civiles en el restaurante por lo que lo más probable es que King esté generando un plan para tratar de que los civiles no salgan heridos en el combate que está a punto de comenzar. De esta manera mientras el líder estaba pensando todo esto observamos que King entra en acción ya que se pone de pie dejando completamente sorprendidos a todos los asesinos. Mientras el líder se pregunta si King quiere arreglar esto de una vez por todas preguntándose si va a atacar en ese momento a lo que después se tranquiliza y dice que no es nada de eso ya que simplemente King está siendo audaz. Debido a que su verdadero plan ahora es revisar a todas las personas que hay en el restaurante para que así pueda darse cuenta de cuáles son asesinos y cuáles no. De esta forma parece ser que King va bastante descuidado y le dio la espalda al líder de los asesinos por lo que este menciona que ahora que King se encuentra en una situación vulnerable será el momento adecuado para atacar ya que si logra apuñalarlo en el cuello esto será el fin. Pero justamente antes de que este asesino comience su ataque observamos que King dice al parecer se ve que no vendrá. De esta manera por obvias razones el líder de los asesinos se percata de que esto era una trampa. Así es parece ser que King lo estaba esperando en cualquier momento por lo que si hubiera atacado a King en ese momento habría sido completamente aniquilado cosa que claramente ya sabíamos. Pero bueno finalmente observamos que King llega con una mesera diciendo disculpe señorita aún no me han llevado mi refresco de melón. A lo que la mesera se disculpa diciendo se lo llevaré de inmediato espéreme un poco más por favor. De esta manera continuando con el análisis por parte del asesino hacia King se pregunta si este movimiento lo habrá hecho para quitar a la mesera del campo de batalla obviamente porque ella es una inocente. De esta manera el asesino se percata de que al enviar a la mesera a otro lugar quiere decir que King está completamente preparado para comenzar su ataque. Por otro lado observamos que otro asesino reacciona diciendo que este debe ser el momento de atacar ya que obviamente King ha apartado a los civiles para comenzar la batalla final. Pero en el momento en el que el asesino voltea a ver a sus compañeros se percata de que ellos están demasiado asustados como para hacer algo diciendo que él es el que tiene que actuar para cerrar esta brecha. Mencionando que si logran acabar con King irán directo al salón de la fama como los mejores asesinos de la historia y obviamente si lograran acabar con King sin duda se lo merecerían. Pero sabemos que esto es simplemente imposible ya que justamente después de que el asesino tiene este pensamiento se percata de que tiene a King enfrente de él. Por lo que si en este momento el asesino sintió el verdadero terror preguntándose en qué momento King se acercó tanto a él. Además de que parece ser que en realidad King ha descubierto ya a todos los asesinos y complicando más las cosas para este pobre tipo se nos revela que el motor de King finalmente está activo. Por lo que si el asesino prácticamente se hace en los pantalones al tener a King frente a él. De esta manera regresando con King observamos que realmente él quiere ir al baño y se pregunta por qué el tipo que está frente a él no se retira. Diciendo que tal vez sea su fan o algo así pero lamentablemente para King él piensa que si se revela su identidad en un restaurante va a ser difícil que lo dejen ir por lo que prefiere no llamar la atención. De esta manera vemos como finalmente el asesino reacciona e intenta sacar un arma de su chamarra pero en ese momento King también reacciona pensando que lo que quiere sacar es un cuaderno de sus ropas. Por lo que King piensa que si le da un autógrafo a ese tipo los demás clientes del restaurante se van a dar cuenta de su presencia y obviamente esto va a ser un completo alboroto. De esta manera observamos como King reacciona rápidamente sujetando el brazo del tipo antes de que logre sacar su arma. Además de que King comienza a decir ¿Podrías fingir que no me reconociste? Sé que te emociona verme pero no nos precipitemos es mejor así para los dos estoy en mi tiempo libre y no quiero hacer esto así que déjame pasar y otro día lo arreglamos quitándose las gafas para continuar y decir mi trabajo consiste en exterminar a los monstruos. Y hoy no tengo ganas de hacer nada más ¿Me comprendes? Hace un rato caminaba en paz y luego me rodeó un montón de gente aunque me apurara después vendría otro y luego otro continuarían uno tras otro sin que llegue a acabar. De esta forma observamos como el resto de asesinos se percatan de que al parecer King se enfrenta a diferentes villanos y asesinos todos los días por lo que ellos no son prácticamente nada para King. De esta manera regresando con King este continúa diciendo te lo advierto de una vez para que ni tú ni yo tengamos problemas ¿De acuerdo? Y en ese momento por obvias razones el asesino simplemente sale corriendo a lo que King en su mente dice que tal vez se pasó de la raya ya que obviamente este tipo era su fan y lo trató un poco mal por lo que King le grita oye tú detente. De esta manera todos los asesinos que ya se habían rendido de enfrentar a King voltean con una cara de terror hacia el poderoso héroe pero en ese momento King le dicen No sé todavía cuando me retiraré de ser un héroe a lo mejor en 5 o 20 años tal vez pero si durante ese tiempo lo sigues deseando regresa a este restaurante y te daré lo que buscabas. Obviamente King estaba haciendo referencia al autógrafo que creyó que quería pero por otro lado los asesinos entendieron que realmente King les estaba ofreciendo su vida. Es decir lo que entendieron es que él quería seguir cumpliendo su deber de héroe hasta que su poder le alcance pero una vez que él decida retirarse les ofrecía su vida. De esta manera el líder dice que aún después de que descubrió su plan no le importa en lo más mínimo. Él siempre se la pasa protegiendo a la gente de los monstruos preguntándose si acaso también intenta salvar a un grupo de asesinos como ellos. Dejándolos completamente sorprendidos y diciendo este es el hombre más fuerte del planeta el héroe clase ese King. Diciendo no necesitó empuñar una poderosa arma ni fue necesario que peleara con nosotros. Su fuerte presencia y compasión bastaron para que disolvamos nuestro clan de asesinos. Después de lo de hoy es mejor que me retire de este trabajo. Así es y al parecer una vez más gracias al increíble King un clan de asesinos ha sido disuelto. Cualquier otro héroe pudo acabar con ellos fácilmente pero King a pesar de que podía hacerlo con su sola presencia prefirió cambiarlos al buen camino. Sin duda alguna King es el héroe más grande de todos. Pero bueno continuando con la situación ahora observamos que parece ser que finalmente Saitama llega al restaurante. Pero como recordaremos estaba siendo bloqueado por algunos otros miembros del clan. Por lo que Saitama le dice a este que le están destruyendo el paso y que se hagan a un lado. A lo que el asesino le responde a Saitama que hay un asunto adentro y si es que viene a comer es mejor que se largue a otro lado. Pero Saitama insiste ya que dice que va a encontrarse con alguien. A lo que el asesino se mantiene diciendo que nadie puede entrar pero Saitama dice prometí que iba a venir a este lugar para jugar con un videojuego que ambos tenemos. De esta forma el asesino se desespera diciendo maldito calvo estás sordo o qué. Ya te dije que no puedes pasar tu lugar debe ser en un hospital y no en este restaurante. Lanzando un golpe en contra de Saitama pero por obvias razones el resultado es que este asesino quedó noqueado por el calvo. Mientras menciona creo que lo dejaré en un lugar visible para que lo atiendan. Pero lamentablemente para el clan de asesinos recién restaurados observamos que se encuentran a Saitama el cual acabó con su compañero. Por lo que después de percatarse de que él es un héroe clase B dicen que van a paliarlo. Ya que por obvias razones no pudieron enfrentarse a King. A lo que Saitama responde que al parecer King si se encuentra en este restaurante. De esta manera sin mostrarnos el resultado de esta pelea observamos que Saitama finalmente se encuentra con King preguntándole qué es lo que está haciendo en su laptop. A lo que King menciona que está subiendo un escenario para el juego que programó el otro día. Por lo que Saitama le dice que al parecer King tiene bastante tiempo libre. De esta manera vemos que finalmente Saitama y King pueden comenzar a jugar. Aunque lamentablemente para Saitama sabemos que King también es un ser superior hablando en cuanto a videojuegos. Por lo que Saitama dice sabía que también eras muy bueno en este juego King. Y este responde con total humildad no puedes vencerme ni siquiera con que tuvieras ventaja. Ante esta afirmación Saitama molesto dice practicaré un poco más y la siguiente semana te ganaré. A lo que King responde claro que sí cuando quieras volveremos a jugar. Mientras se nos muestra en la viñeta final que el clan de asesinos fue apaleado por Saitama. Y bueno de esta manera finalmente terminamos el episodio. Como lo dije es un capítulo completamente brutal. El hecho de que King con sus solas palabras y movimientos fuera capaz de desmantelar al clan de asesinos me parece increíble. Además de que también esta es una de las ocasiones en que King ni siquiera se enteró que querían matarlo. Es decir a final de cuentas él solo pensó que querían un autógrafo. Además de que no se percató que todos los otros asesinos se encontraban en el lugar. Sin duda alguna esta es una de las mejores historias de King y nos demuestra una vez más su sorprendente suerte. Ya que ahora King además de acabar a sus enemigos con su sola presencia también acaba con ellos sin siquiera saber que lo hizo. Sin duda alguna este es otro nivel. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Caboyat24, Aaron Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, John Charly, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.